Ya sabes, Matías y los elegidos Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me planteé siempre sabrás tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando más te necesitabas Nadie mejor que tú sabes Todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Donde quieran las palabras Y el amor que te jurabas Y tú te vas No Sé que estás sensato Dime cómo he conocido Sé que me has dejado Y ahora me echas a tu olvido No habrá nadie No habrá nadie No habrá nadie Y ahora tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas No Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón ¡Gracias! Gracias por ver el video.